En otras noticias, bajó la ocupación de camas UCI en Tuluá. Algunas camas fueron habilitadas y permitió que se redujera dicha ocupación a 83%. Desde el 21 de diciembre que declaramos la alerta roja, pasamos ocho días con una UCI al 100%. Afortunadamente teníamos una disponibilidad en Cali, en Cali de pronto en UCI y no teníamos ese problema. Se nos presentaron dos casos que manejamos fuera del municipio. Hoy habilitó el hospital Tomás Uribe, habilitó 19 camas, la clínica María Ángela habilitó cinco más y bajamos a un 82%. Esta semana se nos volvió a subir, estuvimos en un 95-96% con cuatro camas apenas para disponibilidad. Hoy ya amanecimos con un 83%. La cifra varía en cualquier momento, ello depende de las nuevas camas que se adquieran, la recuperación de pacientes o fallecimientos. Cuando yo les digo hoy estoy al 83%, en dos horitas puedo estar al 100%, o sea, el 83% me equivale a 14 camas. Y que si en el municipio, en Palmira, en Buga, no tienen, nos lo vamos a llenar. Entonces, por eso es la preocupación, por eso es el llamado, por eso son las medidas que se toman para que conservemos, hagamos el aislamiento, el distanciamiento y el lavado de manos. Entonces, tenemos que seguir, ser conscientes de lo que está sucediendo y no llenar nuestra red hospitalaria, porque ese es el mayor peligro que tenemos en que las personas no requieran a tiempo, no reciban a tiempo la atención pertinente. Entonces, es que nos cuidemos. Cada uno de nosotros, responsabilidad de cada uno de nosotros es el autocuidado. Y por favor, hagamos atento a este llamado. Cuidémonos, cuidemos nuestras familias para poder sacar esta pandemia adelante. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.